¡Le pegaste! ¡Le pegaste! ¡Te volviste loca, Clara! ¡Loca estás tú por pensar que la secuestraron! ¡Todos están locos! ¡Loca estás tú por meterte en problemas! ¡Oye, tú no eres una delincuente! Buenas. ¿La señora Clara Porras, Quispe? ¿Sí? Muy bien. Acompáñanos a la comisaría y la señora, por favor. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Señora, no pongas resistencia. Marrócala. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está poniendo eso? ¿Qué tiene? Sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué me está llevando? ¿Por qué? Porque tiene que declarar, señora. Y por eso me ponen las esposas. ¡Quíteme! ¡Vamos! ¡Quíteme la gente! ¡No he hecho nada! ¡No tiene ningún derecho de llevarme de esta manera! ¡Quíteme la esposa! ¡Aquí, tranquila! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! Aló, señora Yoli, dígame. Cecilia, por favor, tienes que creerme. Yo no le quise pegar a esa mujer. No quisiste, pero le pegaste, Clara. Le jalaste el cabello y encima la amenazaste de muerte. No, 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 pero esas son cosas que uno dice cuando tiene la sangre caliente. Esa mujer dijo que su secuestro, todo, los golpes, fueron un show. A ver, Clara, amiga, ¿cómo que un show? Pero si yo la vi y estaba golpeada, vi un video en internet. Hermana, tal vez no entendiste... Por favor, Yoli, no me trates como si fuera una loca. Yo sé perfectamente lo que escuché. Mamá. Sarita, hijita, ¿qué hacen acá, hijo? ¿Qué hacen acá? Este no es lugar para ustedes. Mamá, ¿cómo te íbamos a dejar sola? ¿Qué pasó? Nada, mi amor. ¿Han pasado tantas? Está bien. Por favor. Por favor. Oiga, ¿qué les pasa? ¿Por qué me tratan como delincuente? Esta mujer nos está viendo la cara a todos. Su secuestro ha sido una mentira. Uyus, por favor, conduja a la señora por... Chicos, por favor, por favor. No me sigan. No te preocupes, Clara. Yo te lo voy a cuidar. Hijitos. Vamos. Voy a estar con ustedes pronto, ¿ya? Señora, voy a necesitar que la revise el médico legista. Por favor, acompáñenme. Vamos. Vamos. No me toques. Vamos. Gracias.